Sin embargo las historias que salieron de su alma De la guerra y de la calma, del futuro en la memoria De la riqueza del pobre, que nunca tendrán los ricos Rostro de un pueblo bendito, con su playa y su arrabal El bailar de la morena, la mirada de los viejos La nostalgia de estar lejos, viviendo en tierras ajenas Hoy Tite habla en nosotros, muy dentro de sus canciones Ingeniero de emociones, arquitecto en la vida Hoy Tite habla en nosotros, muy dentro de sus canciones Ingeniero de emociones, arquitecto en la vida Para Tite curé, este guaguancó Para Tite va mi rumba buena, aquí va mi guaguancó Para Tite curé, este guaguancó Te dedico mi cariño, Tite, a través de mi canción Para Tite curé, este guaguancó Y para que leer tu periódico de ayer que Tite escribió Para Tite curé, este guaguancó Fuiste la voz del pueblo y del pobre el corazón Para Tite curé, este guaguancó Las caras lindas de mi gente negra, dos titas las dibujó Para Tite curé, este guaguancó Cantador de historias, relató memórias del viejo, del joven, del rico, del pobre, la clave y el tambo Para Tite curé, este guaguancó Nueva plantación, adentro pa'l monte con sentimiento Donde mi rumba nació Para Tite curé, este guaguancó Para Tite curé, este guaguancó Para Tite curé, este guaguancó Alonso, la rumba la traigo yo Para Tite curé, este guaguancó Cuando te fuiste dejaste, la esencia del guaguancó Para Tite curé, este guaguancó Yo no te pude hacer un monumento, pero te traigo un tambo No te pude hacer un monumento, pero te pude hacer un monumento No te pude hacer un monumento, pero te pude hacer un monumento Y para mí el guan-guan fue una alborada Si no fuera por ti, te deje la salsa estaría estada Tuiste la voz del barrio y la voz del jibarito La voz de la gente humilde, la voz de Puerto Rico Tú levantaste tus letras para el pueblo con amor Desde el más allá donde te bendiga Dios Agüita